Gregorio Pedraza Carrillo, integrante del conjunto musical Los Vecinos de Durango, recordó el momento en que tocaba en el municipio de Santiago Papasquiaro, exactamente hace más de cuatro años, donde mencionó los peligros y abusos que padecían los cantantes de música regional. Yo vivía en Santiago Papasquiaro en ese tiempo y no salíamos allí, tenía yo otro compañero, que salíamos por allí, en veces allí en la misma ciudad, a ofrecer los mismos servicios, pero estaba muerto allí el negocio y yo creo que sigue igual, porque bajó mucho el volumen en recursos en Santiago Papasquiaro, pero ya tengo yo más de años que no voy para allá, pero allá estuve y en ese tiempo no se podía movilizar uno en la música por esos motivos de la delincuencia, porque había compañeros que los llevaban a tocar, por decir, allá para arriba de la sierra y no les pagaban, los despachaban así a como Dios los mandaba, y no les pagaban su trabajo y vete y si no pues te vamos a arreglar. Yo conocí allí varios compañeros que así les sucedió y en vez me invitaron a mí y pues no, yo nunca quise ir para no exponerme a un peligro. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.